Música Es para mi muy grato poder acompañarles el día de hoy como en esta conversación que espero les permita generar diferentes elementos reflexivos que son básicos e importantes diría yo para cualquier oficio o profesión que se desarrolle en la época contemporánea ¿Y por qué digo esto? Porque hay un elemento sustantivo que emerge desde el siglo XIX y que es fundamental en la configuración de las disciplinas y es esa relación con el espacio y con el tiempo esos dos elementos son ineludibles pues ya Immanuel Kant lo había manifestado en una de sus reflexiones que eran los dos grandes a priori categóricos por excelencia y luego pues como todo el debate de la física clásica que se da con Newton desde el siglo XVII también le presta mucha atención a esa relación del espacio y el tiempo lo que sucede es que ya en el siglo XX particularmente cuando en 1904-1906 aproximadamente Einstein escribe y publica su teoría de la relatividad general nos va a decir una cosa también muy particular que ya no es el espacio y el tiempo sino que es el espacio-tiempo y lo va a demostrar pues con toda su formulación matemática y eso va a tener una implicación muy fuerte en la producción del conocimiento en Occidente pero particularmente en las ciencias humanas y sociales va a haber un giro epistémico bastante importante gracias pues como a esa reflexión que se genera con Einstein con relación pues como al espacio y el tiempo y ahí porque hay un giro importante porque como ya el espacio y el tiempo no van a estar separados como ya el espacio y el tiempo ya no son dos magnitudes diferentes sino que son una misma expresión ningún fenómeno al menos tratado por las ciencias sociales y humanas puede tratarse independientemente como si fuese solo un asunto del espacio o como si fuese un asunto del tiempo sino que es un elemento conjunto entonces la configuración misma de las profesiones y los oficios contemporáneos están atravesados por esa particularidad del espacio y del tiempo y ahí quiero comenzar pues porque en la conversación que hoy nos convoca que tiene que ver con el oficio y con el hacer bibliotecario se confirma esa relación del espacio y el tiempo porque si bien antes del siglo XIX la relación o la configuración del espacio bibliotecario era eso la configuración solo del espacio bibliotecario el peso del tiempo sobre esa configuración en la actualidad es ineludible ¿por qué? porque ningún espacio está ordenado o está construido ajeno al tiempo y ninguna expresión del tiempo está por fuera del espacio entonces ahí es importante también recordar que esto lo realizo como desde tres puntos epistémicos primer punto epistémico tiene que ver con el giro epistemológico que se da en el siglo XX que transforma y cambia toda la relación con el conocimiento ¿y por qué cambia la relación con el conocimiento? porque más o menos cuando se da el movimiento de mayo del 68 en el contexto francés había una separación entre la ciencia y la imaginación y la imaginación estaba puesta como al margen de cualquier reflexión porque se consideraba algo que no era de carácter axiomático o sea que era algo que no permitía formular leyes ni hipótesis ni experimentar ni hacer contribuciones eso estaba al margen pero resulta que cuando se caen todos los metarrelatos y cuando hablo de que se caen todos los metarrelatos me refiero a que una vez pasa la segunda guerra mundial hay un desencanto del proyecto civilizatorio occidental y se dice bueno toda esta ciencia tan seria, tan rigurosa ¿para qué ha servido? entonces ahí es donde se vuelve a recuperar ese lugar de la imaginación de hecho una de las consignas de mayo del 68 era esa abajo el poder, arriba la imaginación pero para mostrar ese primer giro que es el giro, digámoslo así, el giro epistémico por excelencia que luego se va a conocer también como el giro lingüístico o se va a conocer como el giro geográfico bueno, dependiendo de los campos disciplinas pero es un giro epistemológico que dice venga, el conocimiento ya no es solo un asunto de la acostumbrada rigurosidad sino que hay que darle lugar también en el conocimiento a la construcción de lo subjetivo y lo subjetivo como condición de posibilidad de entender el mundo y entender los fenómenos y ahí es también cuando aparece toda la reflexión histórico-hermenéutica en cabeza de intelectuales como Hans-Gord Gadamer que dicen, venga, es que ya no existe la verdad y ya no existe el método y eso va a ser sumamente doloroso para los proyectos científicos ménese uno decirle a una ciencia como son las ciencias naturales y aplicadas o las ciencias exactas y aplicadas decirle, no, es que ya no existe la verdad ni existe el método uno, porque las verdades son plurales y dos, porque es que el método es una cuestión del desarrollo mismo de cada proceso investigativo ¿cómo así? se acabó ese proyecto axiomático se hace ese proyecto de generar leyes universalmente válidas y se empieza a darle lugar a que las cosas deben ser entendidas en su contexto entonces, en esa comprensión del contexto viene el segundo giro o el segundo elemento importante de toda esta revolución y es el contexto allá el conocimiento tiene que ser un conocimiento contextualizado ¿y qué implica que sea contextualizado? que hay que pensarlo en términos espaciotemporales lo que pasa en cada lugar es producto de las relaciones espaciotemporales que se dan en ese lugar entonces hay una serie de investigaciones que empiezan a a darse cuenta de ello o a corroborarlo por decirlo de algún modo aunque si me escuchara Gamer no le gustaría que dijese lo de corroborar él no creía en las corroboraciones pero al menos lo que empieza a mostrar ese asunto contextual es que uno podría aplicar los mismos procedimientos los mismos conceptos las mismas cosas en un contexto y en otro pero funcionarían totalmente distinto ¿por qué? porque en cada contexto hay dos elementos también muy importantes que hacen parte del tercer giro que sea la construcción del conocimiento en Occidente ¿qué es cuál? el resolver la pregunta por el dónde y el con quiénes y sobre todo la segunda el con quiénes o sea las investigaciones y la construcción del conocimiento empieza a darse cuenta que el otro o los sujetos son fundamentales para la construcción del conocimiento ¿por qué? porque además eso confirma un asunto que en el siglo XIX bien nos mostró Foucault en su reflexión de las palabras y las cosas en el capítulo décimo bueno no sé si el décimo creo que es el noveno que es el capítulo que habla sobre las ciencias humanas donde con un ejemplo del psicoanálisis muestra que se había saturado y se había vuelto insuficiente la explicación de las ciencias exactas y aplicadas que recuerden que va esta mujer a consultar o el esposo lleva a esta mujer famosa ante Freud Freud examina todas las condiciones objetivas de la vida de esa mujer y no entiende por qué sigue presentando ciertas patologías y después se da cuenta que es que había un elemento que no había tenido en cuenta cuál es el elemento el elemento de la psique y en ese elemento la construcción de la praxis o de la experiencia subjetiva que atraviesa cada sujeto entonces ahí también aparece luego toda la teoría de Martin y ahí con el asunto de la experiencia y empieza ese tercer giro a tomar mucha fuerza en la reflexión de la construcción del conocimiento el conocimiento no es un asunto que se puede hacer al margen al margen de los sujetos los sujetos le imprimen una particularidad a cada una de las investigaciones o sea no hay no hay ese ese criterio que tanto se valoró antes del siglo XIX bueno y esa idea no ha desaparecido en muchos contextos de que las investigaciones son objetivas trate de darle objetividad a la investigación como si el mismo carácter existencial de quien investiga no fuese un condicionamiento para la producción de conocimiento entonces teniendo en cuenta ello esos tres giros hay un elemento de la historicidad de la construcción del oficio bibliotecario que es tan bien importante reconocer y es que el bibliotecario donde donde desarrolla donde desarrolla su trabajo donde lo desarrolla al margen del tiempo al margen del espacio no el bibliotecario siempre está vinculado al espacio y al tiempo entonces su oficio es espacio temporalmente un tipo de experiencia y ese tipo de experiencia ese tipo de experiencia deja un rastro pero también permite construir rastros y en la construcción de esos rastros y en esos rastros que se dejan aparece que aparecen unas huellas y esas huellas van constituyendo unas coordenadas y esas coordenadas que son referentes porque recordemos que es una coordenada una coordenada es un referente un referente con el que nos ubicamos espacio temporalmente entonces aparecen esas coordenadas y esas coordenadas que hacen construir mapas y si construyen mapas y nuestra experiencia en ese oficio del bibliotecario como de cualquier otro oficio contemporáneo uno se detiene a leerlas cuando uno las lee de manera reflexiva en que se convierte en un cartógrafo en un cartógrafo que además tiene una función protagónica y fundamental y es cual la de ser un agente de transformación social y cultural porque su oficio es social y culturalmente una demanda de las sociedades o sea cada uno de esos oficios cada uno de esas tareas que realiza el bibliotecario y la bibliotecaria están ineludiblemente vinculados a que al ejercicio mismo de respuesta que ese oficio tiene para lo que una sociedad ha configurado como unas preguntas para resolverse como tal o sea esos oficios no están ahí o no aparecen de manera fortuita sino que son el resultado de unas preguntas que se han hecho socialmente y que demandan de ese oficio que ese oficio mismo la resuelva como tal entonces por eso he denominado la conversación del día de hoy como el bibliotecario como cartógrafo social y porque es un cartógrafo social porque dicho lo anterior habría que sumarle que su oficio como ningún otro oficio tiene un relacionamiento demasiado fuerte e ineludible con los asuntos sociales ¿por qué? porque finalmente la biblioteca como espacio en producción y como producción del espacio se ubica ¿dónde? en la intersección de lo social y en esa intersección de lo social está toda la diversidad y toda la variedad posible que pueda encarnar cualquier tipo de sociedad entonces hay asuntos de orden político hay asuntos de orden económico hay asuntos de orden cultural pero sobre todo hay asuntos de lo ético y lo estético que son fundamentales también entender en esa configuración del bibliotecario como cartógrafo social como tal entonces entender por qué hablamos del bibliotecario como un cartógrafo social sería plantearse una primera pregunta ¿qué estamos entendiendo por espacio? y cuando digo espacio no es porque lo esté separando del tiempo cuando digo espacio es porque lo estoy nombrando también en esa relación binómica con el tiempo o con esa otra expresión que el espacio tiene que es el tiempo como tal y que entendemos por espacio entonces ahí quisiera yo aludir a dos asuntos de la tradición reflexiva de la geografía en dos autores que son fundamentales para entender estas visiones contemporáneas del espacio y son Henri Lefebvre y Michel Lozot y ellos van a decir una cosa importantísima del espacio sobre todo Henri Lefebvre y es que el espacio es una producción social y ahí en esa pequeña expresión hay toda una reflexión filosófica que no podemos perder de vista y es que está hablando de producción y está hablando de lo social y cuando él habla de producción lo está haciendo desde dónde lo está haciendo desde su desde su su memoria epistémica que está vinculada a su formación y es que Lefebvre por mucho tiempo hizo una reflexión en el ámbito del marxismo entonces ese concepto de producción él lo configura a partir de la teoría de la teoría marxista y del mundo del marxismo como tal pero lo va a hacer de una manera muy particular porque para él esa comprensión desde Marx del concepto de producción va a tener un giro y cuál es el giro y es que la producción es la exteriorización de la inteligencia humana todo lo que constituye la inteligencia humana es para él lo que lo que se debe entender por la producción ¿por qué? porque Lefebvre no se va a concentrar mucho en entender las lógicas de la estructura y de la superestructura ni tampoco entender los medios de producción sino que lo que va a hacer es tratar de entender cómo la inteligencia humana termina exteriorizándose y exteriorizándose ¿en qué? en los objetos y en las acciones y ahí perdón y de ahí va a derivar también el trabajo de Michel Lossot porque Michel Lossot va a reconfirmar eso que dice Lefebvre y es que finalmente la producción la producción son los objetos y las acciones que nosotros percibimos y que nosotros podemos tocar y luego un geógrafo brasileño que se llama Milton Santos va a decir un asunto en esa misma línea que es fundamental y que recoge el pensamiento también de otro autor que se llama Jean Baudrillard y es no hay objetos sin acciones y no hay acciones sin objetos no hay una sola acción que no está vinculada a un objeto y no hay un solo objeto que no está vinculada a una acción entonces ahí tendría uno que detenerse para pensar en la veracidad de esa de esa afirmación pero les voy a ahorrar un poco el trabajo frente a eso yo me he detenido muchas veces a pensar si hay objetos sin acciones y acciones sin objetos y no he encontrado ninguna y esperaría que si alguien encuentra alguna no la pueda compartir porque eso también le daría un giro a la reflexión que desde desde los años 70 se viene haciendo en esa relación entre los objetos y las acciones entonces la producción es eso es la expresión de las relaciones entre los objetos y las acciones objetos y acciones no hay objetos sin acciones y no hay acciones sin objetos y esas relaciones y esos objetos no están gratuitamente expresados sino que son el resultado de que ahí viene el segundo elemento cuando decíamos que el espacio era una producción social viene lo social y que es lo social hay un debate largo sobre la definición de lo social que pasa por la teoría de sistemas por toda la revolución de la teoría de sistemas de Luhmann pasa incluso por los reelectores de Comte pasa por toda la discusión que hay en Occidente frente a ese concepto pero para Lepep y Lozó ese concepto de lo social es simplemente un asunto básico y fundamental y es que lo social se refiere al estar juntos y cuando hablo del estar juntos me refiero también a ese bellísimo texto a ese bellísimo texto de Richard Sennett que se llama Juntos donde Sennett explica por qué somos gregarios y por qué terminamos construyendo relaciones con el otro y por qué construimos relaciones con el otro porque entonces ahí tendríamos que tener muy presente algo que dice Paul Ricker los seres humanos siempre estamos tratando de resolver tres preguntas a lo largo de la existencia cuáles son las tres preguntas que los seres humanos pasamos resolviendo toda nuestra existencia uno ¿quién soy yo? esa pregunta nunca desaparece de nuestras reflexiones y cuando desaparece se vuelve sintomática y por eso toca ir donde y eso eso lo va a decir eso lo va a decir Guattari y bueno y también Foucault cuando uno deja de resolver esa pregunta de quién soy yo uno termina o en el hospital o termina en la cárcel o termina en la escuela y algunos no salimos nunca de la escuela tratando de resolver esa pregunta esa pregunta siempre está rondando siempre está rondando pues como nuestra nuestra intelección entonces primero quién soy yo que también sería la primera la primera forma del reconocimiento de la que nos habla Paul Ricker segundo quién es el otro porque finalmente nosotros nos insertamos en la existencia en una relación con el otro la psicología evolutiva o cognitiva va a decir que la madre el padre pues como todas las relaciones familiares para poner un ejemplo entonces siempre está presente ese asunto de esa relación con el otro que es una pregunta que tampoco se resuelve nunca que es lo paradójico de esas preguntas son preguntas que emergen cuando empezamos vamos a tener un mínimo de conciencia pero jamás uno encuentra la respuesta de ellas toda nuestra existencia se trata de resolver esas preguntas entonces esa sería la segunda forma del reconocimiento quién es el otro y la tercera forma del reconocimiento la tercera pregunta que nos hacemos existencialmente es qué nos rodea siempre nos estamos preguntando qué hay a nuestro alrededor y sobre todo dónde y por qué estamos ahí entonces ahí empieza uno a darse cuenta que esa relación con el espacio y el tiempo sobre todo en términos de las teorías del reconocimiento es fundamental entonces ahí el espacio el espacio ya habíamos mencionado que era una producción se convierte en social ¿por qué? porque finalmente cada uno de nosotros en ese trasiego de la experiencia va tratando de resolver esas preguntas y en esa resolución de las preguntas tiene que estar en contacto con ese mundo interior pero también con esos otros mundos que son cada uno de los sujetos que nosotros nos encontramos entonces CENET se dedica a resolver esa pregunta del juntos tratando de entender por qué somos gregarios pues como en ese ámbito entonces el espacio en esta perspectiva implica también reconocer que como una producción social tiene un elemento fundamental y central sobre el cual se han tejido los posibles caminos que resuelven las preguntas que antes habíamos mencionado del quién soy yo quién es el otro y qué me rodea y ese elemento central es es una pregunta por la distancia o sea la distancia finalmente termina configurando todas nuestras relaciones y los posibles caminos que se van tejiendo en torno a esas a esas preguntas del reconocimiento que expresan las relaciones espaciotemporales y por qué hablamos de la distancia hablamos de la distancia porque estamos entendiendo que si en el espacio hay objetos y acciones y las acciones no pueden vivir sin los objetos y los objetos sin las acciones las formas en cómo configuramos el abordaje de esas relaciones y los objetos son términos de la distancia son asuntos que nos hablan de cuán cercanos lejanos o superpuestos estamos frente a las acciones y frente a los objetos y si no pensemos en cada uno de los asuntos de nuestra existencia cómo el que estemos cercanos lejanos o superpuestos a ciertas cosas nos hace ver los objetos o nos hace actuar de una manera particular piensen en los objetos cotidianos hay objetos cotidianos que nos están diciendo todo el tiempo qué relación hemos construido con ese objeto qué lejanía qué cercanía o qué superposición pero ojo no es sólo una cercanía una lejanía y una superposición en términos tangibles y físicos sino que también tiene que ver en términos cognitivos a veces se nos dificulta manipular ciertos objetos tecnológicos ¿por qué? porque nuestra distancia con ese objeto es una distancia que habla de no de cercanías sino de lejanías no tenemos el conocimiento para estar cercano al objeto entonces esa 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 lejanía con ese objeto en términos cognitivos nos impide manipularlo perdón de la manera adecuada como tal entonces ahí el elemento central con el que debe comprenderse el espacio como tal es la distancia y ahí se configura diría Michel Lozot los cuatro los cuatro fundamentos los cuatro fundamentos del espacio o sea los cuatro elementos fundamentales que constituyen el espacio a partir de la distancia son cuáles la copresencia la movilidad el recorte y la imagen que vamos a ver seguidamente a qué se refiere con eso pero antes de pasar a esos cuatro fundamentos de reiterar que la distancia es la comprobación de la existencia de la separación cuando empezamos a ser humanos cuando comprobamos la separación cuando nos abstraemos y hacemos conscientes que somos distintos a las cosas que nos rodean por eso los niños se chocan con las cosas piensen cuando un bebé está tratando de explorar el mundo por eso se golpea por eso todo el tiempo está tocando y va construyendo una experiencia que finalmente lo que hace es enseñarle que es distinto a las cosas que lo rodean entonces cuando le enseña eso le está permitiendo construir el concepto de separación o sea lo está separando del continuum del universo del continuum de la naturaleza le está permitiendo ser distinto y eso también históricamente lo hemos visto no solo lo va a hablar en términos cognitivos del desarrollo evolutivo de los sujetos sino que también tiene que ver con la historia de la humanidad si ustedes tienen la oportunidad de recordar un poco y lo voy a decir en términos de historia del arte cuál es la diferencia entre el arte medieval y el arte del renacimiento se darán cuenta de un asunto fundamental y es que el arte medieval es un arte iconográfico que las imágenes eran planas y no tenían escenario no tenían locación no tenían un detrás sino que eran fondos oscuros o fondos brillantes en dorado como tal no había una construcción de la perspectiva luego aparece el renacimiento y ahí quisiera apelar a sus a sus memorias a sus recuerdos y es que yo no sé si pueden recordar por qué es tan importante la Mona Lisa y la Yoconda por qué esa pintura de Miguel A de perdón de Da Vinci es tan revolucionaria entonces hay una serie de debates y los neófitos en este ámbito dicen que porque hay un manejo de la luz y porque es uno de los primeros retratos que no es religioso pero lo importante de la Mona Lisa no es solo eso quizás lo más importante al menos en términos de construcción del conocimiento y de esa comprobación de la existencia de la separación es que por primera vez se separa al hombre de la naturaleza y como que se separa al hombre de la naturaleza la Yoconda cuando si no la recuerdan los invito luego a que la puedan buscar y observar se darán cuenta que en el primer plano está la Mona Lisa o la Yoconda pero en el segundo plano hay un paisaje florentino y al pintar el paisaje florentino que hizo Leonardo Da Vinci reconfirmó esa existencia de la separación puso al hombre y la naturaleza en dos planos distintos y si los puso en dos planos distintos en términos materiales es porque en términos cognitivos esa separación se hizo aún más evidente se hizo consciente de que no éramos igual a la naturaleza como tal entonces eso permitió que naciese la perspectiva y al nacer la perspectiva no sólo nace como un asunto de ubicación en el punto de observación sino que la perspectiva en que se convierte en una forma de interpretación las cosas no son como están sino que las cosas son como yo las veo entonces sigue confirmándose esa existencia esa existencia de la separación pero ahorita ya en el plano de una voluntad material de acomodarse y que significa esa voluntad material de acomodarse y es que ya yo decido al darme cuenta que soy diferente donde me ubico y donde ubico las cosas o sea las cosas ya no están dadas como en el mundo medieval por la voluntad divina ni por la gracia de Dios sino que ahora es el hombre el que decide donde están cada una de estas cosas y al hacer eso lo que hay es una manifestación de la separación que lo único que confirma es que hubo un proceso intelectivo de lo humano que se hizo manifiesto en un objeto y ese objeto nos cuenta una historia sobre la acción que lo hizo posible como tal entonces teniendo en cuenta ello vamos a a trabajar los cuatro fundamentos iniciales del espacio el primer fundamento de ese espacio del que nos habla Michel Lozot obviamente en ese marco también de la discusión de Henri Lepeb Doreen Macy de David Harvey y Edward Soya es que el primer fundamento es la copresencia el primer elemento que define el espacio es la copresencia que es una tecnología de la distancia y cuando dice que es una tecnología de la distancia nos está diciendo en términos de la historicidad que es la forma en como los humanos decidieron resolver una cuestión latente que era ese asunto de separarse de la naturaleza es la respuesta que se construyó socialmente para separarse de la naturaleza y esa respuesta tiene una primera expresión que es la expresión de la copresencia y esa copresencia nos habla de cómo están los objetos y las acciones puestos en el espacio y nos dice una cosa muy simple y sencilla nos dice los objetos reunidos en el espacio nos cuentan una historia y esa historia y esa historia es todo un ejercicio subjetivo que pasa por la reflexión por la reflexión de lo humano como tal entonces esa copresencia es la forma en como los objetos están reunidos y ordenados en el espacio como tal y al estar reunidos en el espacio tienen una densidad y una diversidad cuando hablamos de densidad estamos hablando del peso que los espacios es un objeto un objeto no vale lo mismo o un objeto no tiene la misma representación simbólica en todos los espacios no es lo mismo una silla o un pupitre puesta en una aula de clase que un pupitre puesto en una sala de cine o en un teatro los valores que adquiere son distintos no es lo mismo una cama de hospital que una cama de un motel uno podría pensar que es el mismo objeto nominativo pero la densidad el peso simbólico que tiene es totalmente distinto y los objetos aunque a veces se nombren de la misma manera son plurales y diversos no es lo mismo sentarse en una silla cualquiera que sentarse en la silla del trono de Inglaterra entonces los objetos tienen esas particularidades están reunidos en el espacio y tienen una densidad y tienen una diversidad que hace posible que existan unas acciones para ello deberíamos pensar en un ejemplo también muy ilustrativo y es lo que en la época de la segregación en Estados Unidos sobre todo en el sur de los estados de Virginia sucede cuando una mujer afroamericana llamada Rosa Parks decide que en el autobús que ella estaba viajando decide no cederle el puesto a un hombre blanco y eso suscita todo un problema porque estaba prohibido para los afroamericanos negarse a ceder puestos o a retirarse de ciertos espacios públicos cuando hubiese alguien blanco y eso desata todas unas manifestaciones recuerden que es la época también de Martin Luther King y que llevan sobre todo al pensamiento geográfico a darse cuenta de esa confirmación de la copresencia los objetos tienen un valor de acuerdo al contexto Rosa Parks si estuviese viva en este momento y viajase en el metro de la ciudad de Medellín y quizás no le cediese el puesto a ningún hombre no pasaría absolutamente nada pero resulta que eso no pasó en este momento de la historia sino que pasa en un momento y en un contexto distinto como es el sur de los Estados Unidos donde ella en un país en un momento de la historia sumamente segregacionista decide no cederle el puesto al otro entonces miren como los objetos y las acciones y las acciones reunidos en un contexto tienen un valor determinado y un cierto tipo de diversidad como tal entonces esta copresencia no perdamos de vista es uno de los primeros fundamentos nos habla de como están reunidos los objetos en un espacio ahora piensen con los ejemplos que he dado como aplica esto también al oficio del bibliotecario o sea el bibliotecario tiene que darse cuenta de eso que ese espacio el espacio de la biblioteca tiene una copresencia lo que hay en la biblioteca no está gratuitamente reunido no está gratuitamente puesto ahí de una manera accidental sino que está puesto ahí porque tiene una densidad y tiene una diversidad en otras palabras la copresencia nos habla de la intencionalidad a través de la cual un sujeto o un grupo de sujetos han decidido darle respuesta a unas preguntas en un determinado contexto entonces un primer ejercicio es darse cuenta cómo la biblioteca está ordenada qué de lo que hay en la biblioteca nos cuenta o nos delata qué tipo de contexto y de sociedades a la que a la que responde a la que responde como tal luego tenemos el segundo fundamento que es el fundamento de la movilidad en todo espacio las cosas se mueven algunas se mueven con mayor velocidad otras con mayor lentitud pero siempre las cosas en el espacio están moviéndose o nos cuentan asuntos del movimiento aunque las veamos quietas nos relatan historias sobre el movimiento podemos ver un objeto en un espacio determinado un florero un cuadro que puede estar aparentemente quieto pero esa quietud del cuadro colgado en la pared nos habla de una serie de fenómenos y de procesos que expresan movimiento y ese movimiento está ahí latente como una historia viva como tal entonces esa movilidad esa movilidad tiene tres expresiones muy tangibles y cotidianas una es que toda movilidad tiene una velocidad las cosas se mueven porque tienen velocidad o la velocidad es una forma en la que se expresa el movimiento segundo siempre en los procesos de movilidad hay aceleración siempre hay aceleración las cosas siempre se aceleran por eso también podemos permitirnos entender en la manifestación fenomenológica de las cosas que algo va lento o que algo va rápido gracias a la aceleración y la instantaneidad que nos habla de lo furtivo de lo fugaz de lo a veces inaprensible que es el movimiento en la expresión de los sentidos cotidianamente hay cosas que siempre están en la instantaneidad y por eso las percibimos como quietas o ni siquiera nos damos cuenta que se mueven entonces teniendo en cuenta esos tres elementos de la movilidad habría que decir uno que la movilidad es un conjunto de valores la movilidad no existe en la naturaleza por fuera de los valores sociales que es lo rápido que es lo lento es una convención social si no piensen en 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 cómo se regula la velocidad en una ciudad por decir algo en una autopista cuando porque porque las autopistas en en un país como Colombia tienen máximos de velocidad de 120 mientras que las autopistas en en Estados Unidos tienen mínimos de 120 y máximos de 250 kilómetros por hora entonces quiere decir que la velocidad no es un asunto universal sino que depende de los valores que que atraviesan a cada a cada sociedad y esto aplicaría también con un asunto muy cotidiano que pasa en la biblioteca el acto de leer la lectura también tiene una velocidad y tiene una velocidad que está anclada ¿a qué? a los valores sociales que 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 velocidad tiene tiene la la lectura en el espacio bibliotecario y eso depende de qué del contexto en el que en el que se inserta como tal o la misma relación que nosotros establecemos con 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 el texto o con los libros hay libros que se dejan leer muy rápido y hay libros que que se que lo obligan a uno a detenerse y eso depende también de la inserción social que uno tiene frente frente a esa experiencia textual que se teje en la densidad de la narrativa también tiene esa velocidad también tiene unas condiciones geográficas económicas y sociales las cosas se mueven también porque están condicionadas o están amarradas a lo económico a lo político a veces muchas de las acciones que se puedan gestar o muchas de las ideas que quiera el bibliotecario o la bibliotecaria hacer pueden verse desaceleradas por efectos de de una densidad política o de una densidad social que dice muy interesante tu idea pero uno no hay dinero y ya eso a esa velocidad que le habíamos impuesto a la idea obliga que a que tengamos que desacelerar o dos que lo que lo que dices en el o lo que intentas hacer en el espacio bibliotecario es tan sumamente incómodo que políticamente o quien tiene las fuerzas políticas del contexto te impide hacerlo porque es tan incómodo que no que no tendría sentido como tal además la movilidad es un dispositivo tecnológico y porque es un dispositivo tecnológico porque la la velocidad también va narrando y contando historias y nos permite posicionarnos en el espacio de una manera determinada cuando alguien es rápido para algo o lento para algo eso obliga a que el sistema de percepción de quien lo rodea lo perciba de un modo particular entonces hay ciertas tareas en los oficios que hacemos que requieren velocidad y otras que requieren lentitud y eso también tiene que ver con esas habilidades con esas disposiciones también hay el asunto del dispositivo que vamos gestando en la construcción de la experiencia y si no piensan en el asunto de escribir para publicar porque no todo mundo escribe para publicar porque eso tiene también que ver con ese asunto del dispositivo tecnológico de la movilidad algunos han logrado desarrollar tan fuertemente ese dispositivo de la velocidad pues de la movilidad que son capaces de ir veloz en el ejercicio de la escritura y publicar y otros nos cuesta un poco más entonces nos toca ir como una manera pues como lenta y la movilidad ante todo es un sistema de actores que intervienen en el espacio o sea la velocidad no es solo un asunto individual no es un asunto solo del sujeto sino que es un asunto de la relación con el otro muchos de los asuntos que hacemos en el espacio bibliotecario no dependen solo de la voluntad expresa que se pueda tener sino que depende de cómo hemos construido las relaciones con el otro como tal y si no piensen porque los planes de lectura de escritura y oralidad tienen también unas velocidades muy particulares dependiendo de los contextos donde se desarrolle porque están los otros presentes ahí el tercer el tercer el tercer fundamento del espacio es el recorte espacial o sea no puede haber producción del espacio sin hacer posible tangible y plausible el asunto de recortar el espacio o sea de darle algún tipo de límite de darle algún tipo de frontera de poder entender la finitud misma del espacio y por ende poder entender la finitud de la existencia porque recuerden que eso también es fundamental y eso un poco nos remite al debate que inicia con Descartes de la red extensa y la red cogitans del asunto de qué es lo finito y lo infinito y por qué las cosas son finitas y por qué otras se presentan como infinitas como tal entonces en términos espaciales eso también es fundamental en esa reflexión de la constitución del bibliotecario como un cartógrafo social el que pueda entender cuál es la finitud del espacio pero una finitud que no sólo tiene que ver con los límites materiales sino que tiene que ver con los límites inmateriales como tal por eso aquí Lozó y Lefeb y estos demás geógrafos que ya he mencionado nos hablan de unas tipologías de recorte espacial que van a denominar como límites entonces van a empezar por la fundamental y básica y es los límites cerrados materiales que son esos límites tangibles que son evidentes que en un ejercicio incluso no informado ni siquiera que tiene que pasar por lo discursivo es más que obvio y es que el espacio físico nos está marcando siempre límites yo no puedo pues hasta ahora yo no si esa puerta está cerrada yo no la puedo atravesar esa puerta por su misma materialidad me va a detener si trato de atravesarla de algún modo entonces esos límites materiales son más que evidentes y ahí entonces también es un ejercicio de la conciencia espacial que tiene que desarrollar el bibliotecario darse cuenta que esa biblioteca está inserta en unos límites cerrados materiales o sea que hay unas materialidades que son evidentes que son tangibles y que van también a determinar digámoslo así entre comillas las cosas que puede o no puede o no puede hacerse caso particular muchas de de las bibliotecas que se que se encuentran en el país están en en lugares donde un asunto tan elemental como como la existencia o no de de un muro frente a a una llanura de inundación o sea el terreno donde donde desagua un río o una quebrada puede hacer que la biblioteca desaparezca entonces esos límites materiales cerrados hay que tenerlos siempre presentes porque también nos hablan de las disposiciones locativas y esas disposiciones locativas también son fundamentales no es no es no es no es no es leer frente a una pared que leer frente a una ventana y eso lo digo en términos cognitivos porque hay sobre todo Vygotsky para apelar un poco a la tradición del pensamiento pedagógico Vygotsky se dio cuenta de eso que también el asunto de lo locativo era fundamental para para entender esa relación de la construcción del conocimiento el segundo límite del que nos hablan estos geógrafos son los límites cerrados inmateriales y aquí hay dos ejemplos muy contemporáneos y para ser más sencillo y accesible la información y es los impuestos y la televigilancia la televigilancia las cámaras nos dicen a veces cómo podemos movernos o hasta dónde va o empieza la finitud misma de nuestras acciones nuestra libertad si no piensen en cuando se acercan a un edificio gubernamental y el edificio gubernamental puede que no tenga ni policía ni vigilancia humana visible pero si tiene cámaras entonces las cámaras te dicen qué puedes hacer o qué no puedes hacer y ahí incluso muchos de los teóricos de la comunicación tratando de explicar por qué hay veces los sujetos nos intimidamos frente a una cámara o hay una disposición distinta del cuerpo y de la expresión de la oralidad tiene que ver con eso con que ese objeto ese objeto que históricamente se ha constituido como un elemento del límite y del control establece un límite es un asunto limitante que todo el tiempo está demarcando la posibilidad o no de ser en el espacio y los impuestos que también son una forma de límite cerrado inmaterial nos dicen que podemos hacer o que no podemos hacer y un ejemplo puntual y concreto desde el ordenamiento jurídico y desde la misma ley 599 de 2000 en este país y es que usted no se puede enriquecer libremente usted no puede acumular y acumular y acumular ¿por qué? porque eso se tipifica como un delito de qué tipo enriquecimiento ilícito siempre hay un elemento que nos está recordando inmaterialmente que hay unos límites en el espacio entonces los impuestos hacen eso nos dicen venga es que si usted tiene tiene pero tiene porque en la estructura misma de funcionamiento de lo estatal puede tener de esta manera y hasta estos límites concretos y puntuales y aquí agregaría yo en esos límites cerrados inmateriales los reglamentos la universidad es un lugar muy libre muy incluyente muy diverso pero tiene unos reglamentos peleen esta universidad a ver qué pasa si lo sorprenden peleándose a los golpes ¿qué sucede? nadie dice nada o no pasa nada o que esté atentando o no sé robándose algo de la universidad entonces los reglamentos también son esos límites cerrados inmateriales que dicen usted puede hacer pero puede hacer en relación a estos elementos a su espacio que no solo es un espacio físico sino que también es un espacio simbólico es este su libertad está delimitada está construida a partir de estos elementos el tercer tipo de límite es el límite abierto desdibujado que habla de los simbolismos de los pasajes y que es ese asunto de los simbolismos y los pasajes los simbolismos también nos dicen cómo nos podemos construir en el espacio y cómo nos podemos nos podemos nos podemos mover no es lo mismo que tú estés en un lugar y de pronto llegan unas camionetas blancas con vidrios polarizados no es lo mismo o sea el simbolismo que se construye menos en el contexto de nuestro país y nuestra ciudad nos está diciendo algo de ese espacio y no es lo mismo estar en otro lugar al aire libre donde no sé la gente esté fumando de estos cigarros que son naturales pues que no tienen nicotina sino que se hacen simplemente con un tipo de material vegetativo y con un cierto tipo de ropa entonces los simbolismos también nos dicen usted puede actuar o aquí pasan ciertas cosas porque hay una lógica de lo intangible que es resultado de una historia o lo mismo o lo mismo podríamos decir sobre todo en términos convencionales lo que pasa con con el uso de los colores aunque eso se ha desestructurado fuertemente pero con el uso de los colores cuando por decir algo en el sentido más común de las celebraciones de lo social se hace algo como un baby shower y el lugar y la locación donde se hace el baby shower está lleno de bombas rosadas eso que nos dice y puede que muchos nos distanciemos de ese convencionalismo de los colores pero comúnmente eso que nos dice nos dice que estamos en un espacio que al menos es de lo femenino o que espera construirse en el asunto de lo femenino entonces ahí hay unos simbolismos que nos están diciendo el espacio funciona de una manera particular y están los límites abiertos continuos que son todos todos los espacios de la frontera y no solo la frontera en términos de las relaciones entre los estados nacionales sino que son esas fronteras que aunque no se pueden percibir y se hacen tangibles nos está diciendo por ahí no se puede pasar y pensemos en toda la construcción del conflicto intraurbano que ha vivido una ciudad como Medellín que aún hoy tiene eso que se ha denominado como fronteras invisibles uno ve una calle y la calle aparentemente no dice nada pero en la construcción simbólica de lo que ha pasado ahí por historicidad si uno se cruza por esa calle a determinada hora o siendo un desconocido que le puede pasar entonces los límites tienen esas particularidades y finalmente en ese primer nivel que es el término de los fundamentos del espacio está la imagen y la imagen es como de las expresiones que recogen los tres fundamentos anteriores el fundamento de la copresencia el de la movilidad y el del recorte espacial la imagen es la semántica del espacio o sea la imagen es finalmente el modo en como se recoge toda esa narrativa del espacio como tal ¿por qué? porque finalmente finalmente nosotros percibimos el 80% de los asuntos espaciales ¿a través de qué? a través de la imagen a través de la visión entonces ahí uno podría tener una pregunta un poco disruptiva y decir bueno y aquel que nace o aquel que pierde el sentido de la visión no tiene una imagen del espacio recuerden que aunque el 80% es a través de los ojos la imagen del espacio también se constituye por los otros sentidos el oído el olfato el tacto los espacios los espacios nos huelen a algo cuando los espacios están colmados tienen una una narrativa auditiva que nos dice también donde nos situamos y ese espacio y también está activo hay espacios que sabemos cuando los tocamos donde estamos sobre todo las personas que están privadas de la visión desarrollan mucho ese sentido de lo táctil para el reconocimiento del espacio entonces la imagen del espacio vuelvo a reiterar es una semántica es una semántica es una semántica del espacio es una semántica del espacio ¿por qué? porque finalmente la imagen es el sentido y el significado de lo espacial es lo que hace reconocible en el espacio una lógica simbólica pero también permite entender en ese espacio que elementos hay presentes y tiene como tres elementos fundamentales en esa comprensión de la imagen en el espacio y uno es que es un instrumento de dominio del espacio desde lo cognitivo o sea la imagen la imagen corrobora nuestra capacidad de interpretar el espacio de dominar la naturaleza de habernos separado de ese continuo de la creación en la que estábamos inmersos pues al menos hasta el mundo escolástico ya del renacimiento hacia acá la imagen permite eso porque la imagen finalmente es una interpretación una interpretación de cómo nos reconocemos cómo reconocemos al otro y qué hay en nuestros entornos por eso es tan fundamental pues por eso es básico y fundamental sobre todo en el desarrollo de ciertas terapias cognitivas o de la terapia psicológica para poner un solo ejemplo que el otro que el otro que el otro que el otro dibuje que el otro pinte o que el otro lea imágenes como tal porque lo que aflora ahí es precisamente los modos interpretativos que en términos del conflicto de las interpretaciones ese texto bellísimo de Riker nos habla es de cómo nos hemos situado en esas en esas coordenadas de lo social de la imagen es fundamental eso o sea es un dominio un dominio del espacio que nos está diciendo cómo hicimos ese ejercicio pues como de la interpretación como tal y es desde lo cognitivo porque finalmente se construye en esa interioridad de la psique y termina expresándose a través de qué a través del acto mismo de dibujar o de hacer tangibles los asuntos como tal también la imagen es un instrumento de ordenamiento y comunicación las imágenes no son gratuitas y las formas en cómo representamos nos hablan de cómo está ordenado y cómo se y cómo se comunican las cosas en el espacio si no piensen en la publicidad las cosas que aparecen en la publicidad una curvatura como la que tiene el logotipo de Coca-Cola es gratuito o sea alguien hizo esa curvatura de manera accidental o acaso un logotipo como el de McDonald's también esa M es algo fortuito o sea la imagen siempre está ordenada y siempre comunica algo por eso también nosotros cuando cuando nos vestimos al constituirnos en imagen estamos comunicando cosas no es lo mismo que alguien sobre todo ahorita que estamos en toda esta carrera electoral que ya dio su inicio no es lo mismo que alguien que aspire a un cargo público se pare frente a un atril en un determinado espacio vestido de una manera particular digámoslo con camisa pantalón a que se parase en ese mismo atril con una camisilla una pantaloneta y unas sandalias tendría el mismo efecto de creibilidad sería creíble sería percibido del mismo modo por el conjunto de lo social que está acostumbrado a unas formas convencionales del vestir entonces la imagen no es gratuita y es tampoco gratuita y tampoco inocente que en esa misma perspectiva del marketing político y de la comunicación política vemos que hay una recurrencia en los modos en como aparecen publicitadas las campañas políticas y en cada época ha existido esa intencionalidad porque a veces en las campañas políticas el líder político aparece con las manos abiertas o otras veces aparece con la mano en el corazón o otras veces aparece haciendo la figura del puño arriba o sea todo eso nos habla precisamente de lo que se está diciendo aquí es un instrumento de ordenamiento y de comunicación no es gratuito que por decir algo el espacio escolar las sillas estén en filas y en hileras eso habla en términos de imagen de una relación con el conocimiento ¿por qué? porque está los que escuchan y el que habla quien tiene el conocimiento y quien recibe el conocimiento y que tiene que ver con esa disposición digamos lo de tipo colonial particular o no es lo mismo no es lo mismo llegar a a un espacio que es ese aula de clase cuando las sillas están de algún modo rodeando las cuatro paredes eso habla de otros modos de concebir la relación con el otro entonces la imagen ni es inocente ni está desprovista de una cierta intencionalidad para configurar lo que pasa en el espacio y además creo que esta es una de las características de la imagen que es fundamental es una producción de verdad toda imagen es una producción de verdad y quiere producir una verdad quiere que nos vinculemos a un modo particular de la creencia como tal en el medioevo y sobre todo en los recintos católicos eso es más que evidente ¿cuál es el efecto de verdad que quiere producir cuando estamos frente al altar principal en un templo católico y vemos a Jesús crucificado? todo el tiempo nos está recordando que el asunto del sacrificio y nos dice que nuestra vida tiene que ser una vida de sacrificio si no piensen también ya no en términos religiosos sino en términos cotidianos porque bueno ya no tanto pero hubo una época en que era muy popular una revista como Playboy y los hombres sublimando al observar esas imágenes ¿por qué? porque hay una producción de un efecto de verdad que estaba construyendo una imagen particular de lo que significaba ser mujer entonces todos esos elementos lo que hacen es mostrar que la imagen si es una semántica si es una forma de semantización del espacio como tal entonces teniendo en cuenta estos cuatro fundamentos el espacio adquiere cuatro atributos estamos hablando de cuatro fundamentos ahorita vamos a hablar de cuatro atributos el primer atributo nos habla de la escala nos habla que todo espacio tiene un tamaño y lo comprendemos en relación al tamaño la escala finalmente es eso son las relaciones de tamaño son los modos en como socialmente hemos construido los conceptos de lo grande y lo pequeño pero ojo eso no está determinado y no es una no es una priori o sea no es un asunto que pueda ser aplicado sin distingo de contexto a todos los casos en el espacio esas relaciones de tamaño entre lo pequeño y lo grande también es efecto de una relación de historicidad que es lo grande y que es lo pequeño y ahí hay un ejemplo puntual y concreto o sea será que es el mismo concepto de lo grande y lo pequeño en relación a como pensamos el mundo para aquellos que nacimos en los años 80 que los que nacieron después del 90 que les tocó fuertemente la era de la globalización y el asunto de las telecomunicaciones será que es lo mismo lo grande y lo pequeño cuando teníamos tres años ahora que tenemos más de 20 entonces lo grande y lo pequeño también es un asunto que depende pues como del contexto pero lo que sí es evidente es que todo espacio tiene escala en todo el espacio porque los objetos tienen diferentes tamaños y si los objetos tienen diferentes tamaños las acciones que los acompañan también tienen también tienen tamaños y eso hace que el espacio tenga variación de hecho ahí recuerdo una frase que me costó entender por mucho tiempo que alguna vez me dijo un maestro del bachillerato en relación a una pregunta o lo confronté en clase y me dijo señor Quintero aunque el piso es plano tiene niveles y me costaba entender pero si el piso es plano porque tiene niveles luego al hacer esta reflexión sobre la escala claro lo que me estaba diciendo a pesar de que los dos estábamos situados en una superficie plana la relación con el conocimiento proponía diferencias en el tamaño entonces ahí entendí que era un asunto de la escala como tal y entonces esa escala lo que hace es definir esas relaciones de tamaño como tal pero recuerden son relaciones de tamaño que no solo pasan por la expresión de lo físico pues por lo pequeño o lo grande sino que también tiene que ver con un asunto de la interpretación con un asunto de lo cognitivo que nos habla de que hay cosas pequeñas y grandes dependiendo de donde nos situemos piensen en esa relación con el libro piensen que hay veces hay textos que ni siquiera por su volumen físico los podemos decir que son grandes o pequeños sino que cuando empezamos a leerlos ese libro que quizás no tenía sino 20 páginas cognitivamente se puede devolver en una enciclopedia de no sé cuántos tomos por su densidad en lo que comunica mientras que una enciclopedia por su densidad se puede constituir en un libro de 20 páginas los textos los textos tienen escalas las formas en como se narran en como se construyen las cosas que nos cuentan determinan ese asunto del tamaño como tal entonces ese es el primer atributo y normalmente en geografía distinguimos que hay dos tipos de escala la escala cartográfica y la escala geográfica la escala cartográfica es una convención matemática pensémoslo así es simplemente una convención matemática que nos dice a la hora de leer un mapa un centímetro en el mapa representa un kilómetro en la realidad eso en términos cartográficos pero en términos geográficos ya es un asunto más de lo simbólico un asunto más de lo simbólico y es que lo pequeño y lo grande dependerá del contexto en el que lo estemos conversando como tal o sea es una medida digámoslo así más relativa y si no pensemos cuando estamos en el contexto de lo rural y le preguntamos a alguien nosotros siendo de ciudad ¿dónde queda algo? y nos dice está a tabaquito y medio o está allí a la vueltecita la vueltecita para mí puede representar no sé 300 metros para mí pero para ese otro hombre o mujer del campo que está acostumbrado a recorrer grandes distancias esa vueltecita pueden ser dos o tres horas alguien está mintiendo alguien está siendo impreciso no lo que pasa es que las referentes de escala son totalmente distintos nosotros por las proximidades que tenemos en lo urbano medimos el tiempo y el espacio de una manera particular y en lo rural se mide de otras maneras también aquí está la escala geográfica que nos habla de lo grande y lo pequeño el segundo atributo tiene que ver con la métrica y la métrica nos habla de de la de la regulación o de los modos de entender lo cercano y lo lejano y ahí la métrica tiene tiene dos expresiones como métrica topográfica y como métrica topológica entonces la primera nos habla de la la métrica topológica nos habla de de la relación de conexidad si las cosas están conectadas y la topográfica nos habla de la de las cosas están vecinas entonces finalmente la métrica se expresa de dos maneras se expresa como vecindad o como conexidad una cosa puede estar cercana a otra pero no estar conectada o puede estar conectada sin estar cercana o puede estar cumpliendo las dos las dos acciones la cercanía y la conexión y eso sobre todo en en términos de la relación de construcción del conocimiento es fundamental entenderlo ¿por qué? porque aunque alguien pueda estar en un espacio físico y lo podamos tener a unos cuantos metros de distancia incluso en un ejercicio de lectura en voz alta yo puedo estar al lado tuyo leyendo y ahí hay una cercanía hay una hay una vecindad de tipo físico pero cognitivamente puedes estar a kilómetros de mí ¿por qué? porque lo que le estoy leyendo porque lo que estoy construyendo porque lo que estoy diciendo no conecta con ninguno de los referentes de ese otro sujeto entonces es un asunto totalmente lejano totalmente disperso totalmente inconexo como tal entonces ahí hay un segundo elemento importante en la interpretación del espacio en términos de los atributos el asunto de la métrica entender que en el espacio los objetos y las acciones pueden estar en vecindad o en conexidad o cumplir con las dos condiciones están vecinos y conexos pero que no es una regla que se cumpla cabalidad de que si algo está vecino está conectado no a veces las cosas están en proximidad física pero en lejanía cognitiva o en lejanía pues como de los procesos y eso nos habla también en términos sociales por eso tan importante que el bibliotecario se convierta en un cartógrafo social porque nos habla nos habla de que es lo cercano y lo lejano que hay en cada una de las inserciones que hacemos en los diferentes procesos que se gestan en y a través de la biblioteca como tal y entender eso es fundamental porque puede que haya toda la disposición en vecindad física para que algo se dé pero no funciona y por qué no funciona porque no nos hemos dado cuenta que ese otro o esos otros no están ahí presentes están físicamente pero mentalmente están en otra dimensión como tal el tercer elemento o el tercer atributo es la sustancia que nos habla de la traducción y la expresión en el espacio todo expresa algo y al expresar algo es la traducción de algo no es gratuito no es gratuito en el espacio las formas en como se presentan los objetos como se disponen los objetos no es lo mismo entrar a tu casa entrar a tu casa y ver la cocina el lavaplato lleno de 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 vasos llena de trastes no es lo mismo o sea no te dice lo mismo no te cuenta lo mismo que encontrar la cocina perfectamente ordenada o sea siempre hay una expresión que traduce algo siempre está el espacio siempre nos está diciendo asuntos entonces ahí también es fundamental para el el sistema perceptivo y cognitivo del bibliotecario como cartógrafo social y es que cuando se insertan los procesos sociales o en el trabajo de la biblioteca tiene que aprender a leer qué está expresando y qué puede traducir a partir de esa expresión eso que me encuentro cómo lo puedo traducir cómo lo puedo entender nada está fortuitamente ubicado en el espacio nada está puesto ahí de una manera accidental siempre cuenta una historia y siempre tiene una semiótica y una semántica que es necesario interpretar ¿por qué? porque si no pasa lo que sucede en muchas de las cosas que hacemos en nuestros oficios ponemos nuestra mejor voluntad pero la voluntad no es suficiente porque no hubo interpretación tiene que haber una interpretación para poder entender por qué funciona o no funciona algo algo determinado entonces expresión es la gramática del espacio la traducción es la simbólica ya hemos puesto ahí como el ejemplo y el último atributo tiene que ver con la configuración todo espacio está configurado ¿por qué está configurado? porque todo espacio es la modalidad de organización que tiene ese espacio en sus relaciones o sea nos habla de una economía relacional porque todo espacio tiene una historicidad y una disposición las cosas que pasan en el espacio no no están exentas de la historia que la configura y que la constituye por eso también hay que ser muy perceptivos en lo que hacemos darnos cuenta que que historias es las que acompañan a esos sujetos y a esos procesos y ahí traigo a colación algo que explicaba en el texto de la distinción Pierre Bourdieu y es que Bourdieu en ese texto trata de mostrar cómo se configura el gusto en los seres humanos y pone un ejemplo contundente que que nos implica y que nos atañe y es que alguna vez alguien le preguntaba en el contexto del sistema educativo francés porque en cierta región del sur de Francia las los chicos no les gustaba no les gustaba leer pues su interés por la lectura era nulo a pesar de que estaba la biblioteca escolar había el sistema de bibliotecas públicas hay una serie de programas y de estrategias entonces él en una de sus investigaciones que hace con Paserón se da cuenta y eso termina consignado en este texto se da cuenta que los procesos tienen historicidades y disposiciones es no lo mismo nacer en una familia en la que cotidianamente yo veo que hay una en mi casa y biblioteca a nacer en una familia o vivir en una familia donde el único libro que vemos es la biblia en un atril y que está cubierta con un plástico o sea no hay una construcción no hay un relacionamiento con el texto entonces la manera en como me dispongo yo en esa construcción del sujeto desde lo subjetivo va a ser totalmente distinta a alguien que ha tenido la oportunidad de vincularse pues como con el texto como tal por eso también todos los programas de promoción de la lectura son fundamentales y esenciales en la construcción de una sociedad del aprendizaje como diría Joseph Stiglitz y es que la premisa básica que deben tener los gobiernos en el mundo contemporáneo es construir sociedades del aprendizaje pero una sociedad del aprendizaje necesita de eso de esa de construir esos relacionamientos como tal entonces al entender eso al entender y al configurar esos elementos sustantivos en ese relacionamiento con el espacio el bibliotecario tiene ya las herramientas necesarias y suficientes para ser un cartógrafo y reiteremos porque estamos hablando del bibliotecario como un cartógrafo porque si la biblioteca es un espacio donde hay una experiencia y las experiencias dejan huellas y esas huellas son coordenadas o sea puntos de referencia que pasa con los puntos de referencia y las coordenadas es como cuando a uno le dan una dirección de un lugar a usted le dan una dirección y usted que hace esos elementos o referentes que hablan de la calle del edificio de lo que le digan para ubicarse le permiten a usted que encontrar el lugar y construir ese espacio una imagen o construir una relación con ello entonces si la biblioteca está atravesada por todo eso ¿por qué el bibliotecario no se detiene a leer esas coordenadas y hacer la interpretación o sea a construir el mapa de esas relaciones para poder entender uno cómo funciona el espacio dos las cosas que se puedan hacer en el espacio y tres las cosas que no se pueden hacer en ese espacio como tal ¿por qué? porque si recordamos en nuestra conversación hay cuatro fundamentos y cuatro atributos fundamento número uno para recapitular la copresencia nos habla de cómo están los objetos en el espacio fundamento número dos nos habla de la movilidad las cosas en el espacio se mueven y tienen unas velocidades tres nos habla del recorte espacial el espacio tiene unas finitudes cuatro el espacio tiene una semántica que se expresan imágenes entonces fundamentos y atributos escala nos habla del tamaño del espacio la métrica nos habla de las relaciones de distancia la configuración de los modos en cómo están ordenadas las cosas y la disposición o configuración que es el último nos habla de la historicidad y de los modos interpretativos entonces teniendo en cuenta estas digamoslo así ocho herramientas estos ocho elementos del espacio el ejercicio mismo de la reflexión del bibliotecario está interpelada por la necesidad misma de entender que él es un sujeto en el espacio pero a la vez que a través de él y en el trasiego mismo del ejercicio del bibliotecario de la biblioteca se constituye un espacio si todo el tiempo estamos atravesados por la experiencia espacial el espacio mismo obliga a ser elementos interpretativos que suscitan la construcción de un conocimiento como tal entonces quisiera cerrar con eso y decirles que finalmente el espacio tiempo es el fundamento de todo aquello que hacemos y si es el fundamento de todo aquello que hacemos solo entendiendo su naturaleza pero también su pragmática podemos hacer las acciones que se corresponden muchas gracias no ni ti no no ni ¡Gracias!